Es uno de los estados que está en los primeros lugares de personas desaparecidas. Actualmente hay más de 16 mil personas en situación de desaparecido, desaparecida. Y eso pone al estado en una alarma grande. Hay varios colectivos de familiares que buscan a sus seres queridos. Y nosotros el trabajo que hacemos es intentar documentar y hacer visible su trabajo, sus búsquedas y las diferentes violaciones a los derechos humanos que suceden en estos casos. Pues eso siempre va a representar un riesgo, ¿no? Tanto para las familias, para los colectivos que realizan las búsquedas y para las y los periodistas que hacemos la documentación y que intentamos de alguna manera mostrar la realidad que está sucediendo en el estado. Entonces las instituciones que se supone deben de cuidar tanto a los colectivos como a los ciudadanos y a las personas de este estado son las personas, son quienes se encargan de ejercer la desaparición forzada. Entonces no tienes en quién confiar, no tienes un espacio en donde te puedas sentir seguro. Entonces, tanto para nosotros que vamos a hacer la documentación como para los colectivos y los familiares que están realizando sus búsquedas pues no están en una situación segura y eso siempre te pone más en riesgo.